Oye, Ivaldi en la casa, revolucionando la consola, demasiado he pensado en Real Diffin Life, ¿Me entiendes? Ok, millones de records, tú sabes, la L encendía por ahí. No quiero bautarme jamás y nunca voy a dejarme el bicho, tienes que mamarme, no te alarme, dudo mucho que te salve, nega, vi al G-Fan, nega quemando la avenida, voy pa' arriba, ¿me entiendes? El cine ahora es clear y se ve el to' y ta' el mano evitando, busca que el cerebro te den y no te lamba, cabrón, no te pongo bajo presión, por más que tú fronteas, aquí yo soy la conexión, rey de la extorsión, aquí no va a haber discusión, aquí te vas con los machos, termina en depresión. Seguimos activados, de norte, sur, de este a oeste, mis enemys lo encuentran navegando por la festa, navegando por el flow, por la lírica, bellaca, los AK47 distribuyen las maracas, tranquilo, yo te meto fuego, no vacilo, se te va el lino, te meto candela y me espabino. Toma de muerte tiene mi flow, nadie lo detiene, saludo a los de la jaula, que en sentido se mantiene, billetes de cienes bienes, girando no te conviene, muchas bogatas lo que pa' tu cara viene. El trillo los ilumina y como siempre queda el ciego de los papos de la isla, con los palos pues quebrego, la calle no es juego, el rap espíritu aquí mamá, siempre la montamos humilde sin que se trepa en la fama, nega. Y Barlin por ley, ya tu sabes como que no se vea, la L encendida por ahí, billones record, oye, Alvin Ponceca por el área también, oye Rob, llagate, y todo el Real G completo, y un JD, what's up nigga, Estrada Caller, man nigga, Real G, disoyi, what's up, Ajá, ajá, pa' que se sienta, oye Rob, llagate, demasiado he pensado el Real G, free life, me entiendes, ok, millones de records, oh shit, a la frontera, record, Real G, W, what's up nigga, ajá, pa' que se sienta la presión, y Barlin en la casa, hay mucho fuego en el área, ponle laser pa' que se dejen ver, jajajajajaja.